Esta noche en Guayaquil es la premier del documental Ecuador de Royal Tour, por eso el periodista estadounidense Peter Greenberg, realizador del programa, está en nuestro país. Renata Matamoros conversó con él y nos trae los detalles de esta producción que recorre Ecuador y en donde el guía turístico es el primer mandatario. Renata Matamoros Este show no solo se presenta en el Ecuador, es visto en todas partes del mundo, incluyendo el Ecuador. En este programa televisivo se muestra el turismo de la región desde la perspectiva de su jefe de estado, en este caso el presidente Rafael Correa. Por una semana el máximo representante guía y presenta a un equipo de producción lo mejor del país. No solamente menciona lugares, él las explica muy bien y en muchos casos en realidad para él tiene un significado importante de lo que dice. Al estar aquí en el río, él habla acerca de la historia, me habló de la historia, de cómo creció la ciudad, cómo se construyó, pero no solo se detuvo en eso. El programa de Royal Tour Ecuador se presentó al mundo el pasado 12 de abril en Nueva York. Los ecuatorianos podemos disfrutar de este documental para conocer en detalle nuestro país y así convertirnos también en los mejores guías turísticos de la región. Renata Matamoros, Gama Noticias.